¡Hola! ¿Qué tal, locas y locos? Bienvenidos un día más a Crazy Drummers. En esta ocasión os vengo a presentar esta fantástica MAPEX Armory color ultramarín de cuatro piezas. Por supuesto, una vez más, muchísimas gracias a Diego de Euromusica Fersan, a Rubén, a Dani Pereira, a Coque, Arturo, Romanesto, MAPEX Ibérica, AUKIP Ibérica, VARVES Ibérica... Muchísimas gracias porque las vamos a acabar coleccionando, cada día una de un color diferente. Así que pues nada, sin más preámbulos, procedemos a hacer el unboxing de esta batería, que en mi opinión me ha parecido bastante guapa, un color muy unisex, tanto para chicas como para chicos está muy guay, la verdad es que muy resultona. Como siempre tenemos un pack de cuatro piezas, bombo de 22x18, el ton de 10, 12, 14 y 16, Los que habéis tenido una de estas, pues ya sabéis de lo que os hablo. Las patas de árboles típicas las tenemos aquí abiertas ya para no perder mucho tiempo haciendo el unboxing. Los claps que suelen venir con la batería también para que podamos colgar nuestros tongs de unos serrajes, un tong holder, lo que queramos. Por aquí tenemos el otro. Y bueno, pues vamos a proceder a ver el color. Vamos a hacer la misma película, sacar los tongs de las cazas. ¿O qué es ver o no? ¡Hostia! Como siempre viene embalada. Vamos a ir un poco ligeritos para hacer el vídeo de 20 minutos. ¡Hostia! Pues está bien chula, ¿eh, chavales? Yo es un color que me pensaría al tener. Esta, la verdad, no va a salir del local. Va a ser para estudio, para tema de clases y demás. Pero para girar en un escenario puede quedar muy chula, ¿eh? Muy bonita. Bien, mates, bien. La verdad es que las armory tienen unos colores que... ¿Para qué os voy a contar? Por aquí nos viene embalado el tong de 14. Mismo color, por supuesto. 14 por 14 pulgadas. Aquí lo tenemos, bien chulo también. Con sus papicas. Y por aquí, la madre del cordero. Los parches de un goliath de 16. Los parches de un bombo de 22 pulgadas, con el logotipo de mates, por supuesto. Nos viene un tong de 10 bien embalado. Tartos fuera. Plásticos fuera. Venga. Mismo color, y un chulo también. Más cartones. El tong de 16 pulgadas. Más cartones. Jejeje. Voy a ir aquí. Desembalamos. La verdad es que el color está muy, muy, muy chulo. Estos degradados que hacen mates así, están chulísimos, tío. Es una pasada. Muy guapo. Más cartones. Aquí nos vienen las típicas piezas del bombo, donde traen las bellotas, las tintas, las torres, para poder afinarlo. Nos trae la pegata, para correr el pedal, una idea de afinación, tornillería. Y por aquí, más cartón. Y un bombo de 22 por 18 pulgadas. Vamos a apartar la caja. Ahí está. A ver si podemos desembalarlo. Esto siempre me trae de calle a mí, porque trae los plásticos aquí bien atados, los aros. Uno por aquí. El bombo. Y otro aro por acá. Ahora sí. Pues nada más, Peña. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el color. Darle like, suscribiros y comentar en los vídeos. Lo que os gusta, lo que os no. Si necesitáis alguna descripción de la batería. Es una batería de Arce. Muy resultona, muy potente. Tiene mucho ataque. Tanto para estudio como para directo. Y nada, gente. Lo que os digo. Si queréis oír como suena, darle a me gusta. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias una vez más. A la música Fedsan. A Mace. Muchísimas gracias por vuestro apoyo una vez más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.